El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, realiza un recorrido en la base militar de Santa Lucía, para iniciar con la planeación de la construcción del aeropuerto civil. El tabasqueño publicó en sus redes sociales un video sobre su visita en las instalaciones del actual aeropuerto militar. La semana pasada el ingeniero y asesor de López Obrador, José María Río Góo, presentó los planos del carril confinado que conectará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con las dos pistas de Santa Lucía. ¡Suscríbete al canal!